Música 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 Ay no corras el vientecillo, no corras con tanta prisa Que todo, 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 todo Música Música Ay no corras con tanta prisa Ay no corras con tanta prisa Ay por caso Ay no corras con tanta prisa Ay no corras con tanta prisa Ay no corras con tanta prisa Lloraba y leía una carta Un sordajito primo mío en su tricera Un sordajito primo mío en su tricera Vino ardiendo y se la llevó Salía corriendo buscada Y ahí la dejó ¡Ajá! 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 ¡Bien, lléva, bien, lléva! ¡Bravo! ¡Ajá! ¡Bien, lléva! ¡Bien, lléva, bien, lléva! Estoy a punto de llorar De tanto recordar La hora que vivimos Estoy rogando al corazón Que cumpla con valor Lo que nos prometimos A veces quisiera ir a buscar A punto de llorar No sé cómo, mamá, cuánto Es tan difícil dormir Que cuando hay un corazón Que quiso tanto y tanto Que no somos iguales Dice la gente Que todavía en mi vida se van a perder Que tú eres un canalla Y que yo soy decente Que no sea el instinto Y no se puede encalar Pero yo ya te quise Y no te olvido Y moriré en tus brazos En mi ilusión Ya no entiendo esas cosas De las clases sociales Yo solo sé que me quieres Como te quiero yo Y no te olvido 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 Yo no te olvido Y no te olvido y hacedo no perder que tu eres un canalla madre mía y que yo soy inocente que no seré distinto no se puede creer ya te quise y no te orgullo y morir en tus brazos en mi ilusión yo no entiendo esas cosas de las clases sociales yo solo sé que me quieres como te quiero yo yo no entiendo esas cosas en mi ilusión yo no entiendo esas cosas gracias gracias aplausos aplausos aplausos